Buenas tardes. Hola, voy a leer un testimonio anónimo que, como ha dicho el padre, ya se leyó hace cinco años, concretamente en enero del 2017. Comienza así. Me gustaría compartir con vosotros el regalo tan maravilloso que recibí del Señor en la oración de misericordia del pasado mes de diciembre. Llevaba muchos años con una herida en mi alma tan grande que producía un dolor y una angustia que me impedía vivir con paz. Desde mi infancia la relación con mi madre estuvo falta de amor. Los hijos fuimos una carga y una renuncia para ella. No nos veía como fruto del amor e hijos de Dios. Solo era alguien de quien se presumía fuera de casa por sus éxitos escolares o deportivos. Pero dentro de casa la realidad era muy diferente. Vivía en una mentira, sonriendo a los demás y llorando por dentro. Me casé con un hombre maravilloso, lleno de paz y amor. Creía que con él y la preciosa familia que hemos formado me curaría la herida que tenía, pero no fue así. No me habían querido en mi infancia y tampoco en la adolescencia y había llegado a creer inconscientemente que yo no era merecedora de amor y cariño. Me costaba mucho dar abrazos y sonreír. Mi marido me quiere como soy, pero deseaba verme feliz y por eso insistió en acudir a la oración de misericordia del pasado mes de diciembre. Tanto insistió que vinimos. Yo no sabía muy bien cómo era, pero me sentí bien. Don José María empezó a hablar y dijo una palabra de conocimiento refiriéndose a una mujer joven con mucho dolor en su alma, triste, a la que Dios quería curar. Os lo prometo. Miré a mi marido, lloré y pensaba que él había preparado todo esto con Don José María. Luego entendí que no, claro, que era el Señor y lloré más todavía. Mi dolor se lo llevaba el Señor y mi herida comenzaba a cerrarse. Rezaron por mí y un fuego quemaba en mi interior. El Espíritu de Dios estaba conmigo. Nunca había sentido tanta paz. Pude respirar hondo y sonreír. Ese día me sentí como en una nube, temblorosa, pero no podía dejar de sonreír. Nuestros hijos preguntaban que qué había pasado y qué estábamos ocultando. Decían, mamá, no sé qué ha pasado, pero qué alegría verte tan feliz. Yo les dije que Dios me quería muchísimo. El camino de esta nueva etapa ha comenzado. Me da fuerza saber que rezan por mí y mi herida está cerrando. Estas Navidades, con tantos momentos de reunión familiar, han sido diferentes. He podido mirar a mi madre sin sentir dolor, sin que sangrase la herida. Al verla, me salí a rezar por ella, ya que sufre en su interior. La quiero, la he perdonado de verdad y la perspectiva de mi vida es otra. Gracias por vuestras oraciones y vuestro amor a Dios. Cinco años después, os puedo asegurar que mi vida y la de mi familia cambió el rumbo desde aquel día. Sentir realmente al Señor contigo es un regalo tan maravilloso que hace que la vida tenga otra perspectiva. Él es el centro y el mundo es su obra. Entonces, todo cambia. ¿Cómo no vas a querer todo lo que Él ha creado? Cuando Dios entra en ti, te ayuda a mirar con sus ojos y sólo puedes mirar con amor. Los problemas y las dificultades del día a día no desaparecen, pero se ven de otra manera y tienes una fortaleza nueva para afrontarlos. Me siento una afortunada. Gracias, Señor.